Hola amigos, os voy a hacer una receta muy sencillita y con poquitos ingredientes. Voy a hacer un atún encebollado. Los ingredientes que vamos a necesitar son filetes de atún, yo voy a poner 4 filetes de atún. 4 cebollas grandes, una cebolla por cada filete, aunque nos parezca que es mucho, pero una vez que la tengamos ya fritita la cebolla, reduce mucho y se queda en nada. Por lo tanto no hay mucha cebolla. Las 4 cebollas como he dicho, aceite de oliva, sal, pimienta y harina. Estos son un botecito de las especias que los tengo llenos de harina, harina para freír, especias para freír. Y tengo aquí un alpárrago que los vuelvo a poner en la plancha para guarnición del atún. Os quería comentar que me habéis preguntado que si el pescado que yo gasto en la receta es congelado. Y he dicho que sí, porque yo soy alérgica a la misaki. Por lo tanto aquí en casa tenemos que comer el pescado todo congelado, tanto marisco como cualquier tipo de pescado. Yo lo compro, lo limpio, lo congelo, lo tengo unas 48 horas y ya lo puedo consumir. Sin congelar, perdón, no puedo tomar nada. Porque soy alérgica y se me inflama la garganta y me aficio. Pero que eso lo debíamos de hacer todos, congelar el pescado que es muy importante. Bueno, pues vamos a empezar con la receta. Vamos a salpimentar lo que son los filetes de atún con una poquita de sal y una poquita de pimienta. Y ahora con el cacharrito este de la especia, como he dicho antes lo tengo lleno de harina que sea para freír, y le echamos también una poquita, pero poquita. Le damos la vuelta al pescado y le hacemos lo mismo por la otra parte. Le echamos una poquita de sal y le echamos una poquita de pimienta y una poquita de harina. Y ahora vamos a poner un poquito de aceite de oliva en una sartén. Lo vamos a poner a calentar y cuando esté caliente vamos a pasar un poquito lo que es los filetes del atún. Mientras tanto voy a poner me voy a poner con la cebolla a pelarlas y a partirlas en julianas. Pues ya está el aceite caliente y vamos a echar los filetes del atún. Con cuidadito soltaremos piernos y se nos puede partir. Le vamos a dar una vuelta y vuelta y ahí lo sacamos. Mientras se nos hace el pescado vamos a ir preparando la cebolla y la vamos a cortar en julianas. Cuanto más finita la hagamos mejor y que no hacen antes. vamos a terminar las cuatro bueno ya las traemos que ya he pelado una y ahora seguimos. Pues ya tenemos los filetes de atún para sacarlo. Los reservamos en un platito y en este aceite vamos a echarlo acá en la cebollita. Ya termina de partir esta que me queda. Y ya tenemos y vamos a echarla. Se nos tiene que quedar así en juliana. Ahora vamos a echarla. le echamos una poquita de sal y la ponemos que se nos fría. Tiene que estar doradita pero no quemada. La vamos moviendo de vez en cuando para que se nos vaya dorando toda por igual. os quería comentar que el aceite no hace falta echar mucho solamente con que cubra un poquito lo que es el fondo de la sartén tenemos de sobra. Lo que sí es muy importante es que tenemos que estar cada dos por tres moviendo la cebollita para que se nos haga toda por igual. Mientras se nos hace la cebolla voy a poner yo la asadora al fuego y vamos a ir asando lo que es el espárrago que ya lo tengo aquí lavadito. le voy a cortar la parte de abajo más más durecida y vamos a ir asándolo está muy buena la plancha y como guarnición es tan rico pues ya lo tenemos las parraquitas que las he comprado a mi frutero habitual vamos a echar un poquito de aceite en la asadora pues ya tenemos la asadora caliente vamos a echarle un hilito de aceite y a mi me gusta en la misma asadora echarle una poquita de sal y ahora ya ponemos lo que es el espárrago hay que consumir verduras frescas de temporada esta es lo mejor y está a muy buen precio el manujito de espárrago me ha costado un euro barato y bueno pues vamos a dejar que se nos haga el espárrago un poquito pero que no se haga mucho que se quede ardente que es como mejor hecha vamos a seguir que se nos haga las dos cositas voy a tener la cebolita que va poniendo su palo doradito y el espárrago que ya lo tenemos aquí que ya lo hemos asado vamos a dejarlo un poquito más hasta donde quede un ratito pues ya tenemos la cebolla terminada doradita ahora vamos a emplatar para que veáis el montaje es muy fácil cogemos cogemos un filetito de acú y le ponemos su cebolita por encima que tenga bastante cebolla que es lo bueno de esto y aquí lo tenemos ya muy sencillito de hacer espero que lo hagáis ahora voy a terminar yo de presentar el plato un saludo un saludo un saludo Amén.